Hola chiques, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de MrDakke aquí en Magic Arena Y hoy os traigo algo muy especial, el opening de 50 packs de D&D, de Dungeons & Dragons Set Pack Estamos justo en stream ahora, así que si veis este vídeo, pasaos por el directo y decirme Oye, vengo desde Youtube, por cierto, estoy un poquito bajito, ahí Así que, nada, os traigo aquí una intro espectacular La intro del canal, así que aprovecho que mientras os pongo la intro, dejad un buen like, dadle al suscribiros, dadle a la campanita Seguidme en todas las redes sociales, tenéis mi link arriba abajo en la caja de descripción del vídeo Y todo ese rollo, así que dentro intro, va a ser un vídeo largo, voy a avisar Porque va a ser uno de los largos del canal, pero aún así lo tengo ya todo preparado en pantalla Ya me han dado los tokens de drag, los estilos de cartas Y a su vez, ya lo tengo todo listo para el opening, este opening que va a ser lento Porque son 50 sobres, así que nada, espero que lo disfrutéis Qué épico ha quedado con la intro y la banda sonora de este tremendo juegazo Así que vamos aquí a packs Vamos a abrir de uno en uno, o de 10 en 10 Empezaremos de uno en uno y si veo que se alarga demasiado Devuelve un permanente de tu cementerio a tu mano O buscas dos tierras y las pones Es instant, eh Me gusta Two weapon fighting Archery Cinco daños O doblas el de esto Ok Tail spikes Chispa de cola Flash flying No está mal Crea un wolf Doble strike Esto es una daga por sí mismo La tierra La tierra agrega dos verdes Drizet do urden Crea un gato Y se engorda Muy bien Siguiente sobre Vamos, vamos, vamos Si ha muerto una criatura Vale dos menos Un 8-7 No está mal, eh Si has girado un dado Giras varios Ignoras el último Engorda un bicho Infrecuente Común Una rare Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver Vamos a ver Destruye algo Si has atacado Con total fuerza 6 o más Las criaturas Obtienen más 1 Más 0 Hasta el final De turno Y se dobla El ataque No está nada mal Este bicho El target Null ¿Qué es un null? Scry 1 Vuela ave Para birds No está nada mal Este bicho, eh Hace Scry 1 Y es artefacto, eh Y un 1-1 Vuela Este bicho es bueno, eh Guard 1 Y se equipa por 0 Armadura de cuero Ojo, eh Es bueno esto Más 3, más 3 Y tiene que ser bloqueado Cuando muerde Vuelvele al control Con un contador Instant por un negro, eh Oswald Eh, una pod De artefactos What? Un pod De artefactos Uf Uf Añade incoloro Y da para la chance De esto Ey Bueno No hemos podido verlo XD Bueno Ok Cosas con dados Más 1 Más 0 Y haste Y equipa por 1 Otro artefactito Scry Dungeon Destin Giras una Ok Bueno Una tierra Que da aventura De esto Dungeon Aventurarse en la dungeon Ni tan mal Back of Holding Back of Holding Y Reddit No Si Back of Holding Que bueno Sacrificas un artefacto Se engorda Una Tog Una Tog Pierce Strike Crea un tesoro Crea dos tesoros Crea tres tesoros Con un 20 Cuidado Este bicho, eh Bueno Un defender Artefacto Por tres Counter Y si no Roba Dos Luego descarta Dos No es tan malo, eh Ganas una vida Y robas Por tres Y es un enano Ni tan mal Asmodeus Si robas Carta Exilias En vez de eso Robas Siete Griselbrand Griselbrand De standard Bien, bien, bien Cuando entra en juego Quería ver si estaba grabando Porque digo Madre mía Llevo la mitad ya Y digo ¿Y cuánto tiempo llevo? Seis minutitos Venturing to the dungeon Si has completado una dungeon Cuando ataca Devuelve un bicho Coste tres Esta es buena, eh Cuidado, eh Un 1-3 Que hace tres cosas Esto no es malo Más uno, más uno A tus criaturas Hasta el final de turno O le pega cinco palos A la criatura atacante Que no hace falta Que esté girada Dungeon Una mítica Bueno Vamos a ver Que nos sale Dos palos Crea un token Miren Cuando completas una dungeon Se vuelve a la mano Lo bueno es que es un 2-1 Por uno Que hace cosas Hola Raptor Pues mira Aquí grabando para YouTube Este pedazo de opening Así que estate bien atento Que estamos viendo La nueva colección Anti-Magic Cone Cada oponente Sacrifica un encantamiento Criaturas ganan amenaza A ver No es malo Pero va a la jada Por un millón Por 5-1-4-4 Arrolla Que robas carta Tienes Hexproof Y no pueden aventurarse En la du Este es bueno Tienes Hexproof Es la semana que viene Pero esto es la pre-release Esa es la gracia Raptor Que los que habíamos Oye este bicho Hay un par de bichos blancos Bien fresh Por cierto Haced como está Raptor Pasad por el chat Y pasad a saludarme Treasure chest Sacrificas El treasure chest Tiras un Un dado de 20 Te sale un 1 Pringas 3 vidas Del 2 al 9 5 3 oros Del 10 al 19 Ganas 3 vidas Robas 3 cartas Y por 20 Buscas una carta Si es un artefacto La puedes poner en juego Si no la pones en tu mano Muy roto eh El cofre del tesoro Esto, esto y esto Ultra rotos Que te parecen Raptor Claro Acto de presencia Tío Y si no En los comentarios del vídeo Dejadlo bien clara Claro Claro Que venís de Twitch Darjeto ponen Rebels de Irhan Non Lancar Exile Si es un instan Un sorcery No Si es un instan O una carta con flash Pierde una vida Si no Tú pierdes la vida Bastante fresh Un flash 5-3 Que lo puedes jugar Solo si has petado Algo O sea Gato Intúa esto Flash Robas dos Creas dos tokens Ya pero vale Cuatro Aunque es instan No está mal Esta del dungeon Bar the gate Counter Y vas a la dungeon O sea Que es Counter Scry Counter Lose life Game life Claro No 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 Es verdad Peto tu pepino Y te clavo un 5-3 Hermano Vamos Mira devuelve un bicho De tu Dementerio a tu mano Y Scry One Wish Puedes jugar Una carta Que tengas De fuera Del juego What the fuck Pagando su mana Pero oye Si es una tierra Por tres tierras gratis Templo De la reina dragón Puedes revaluar Un dragón De tu mano Entonces entra girado A menos que haya revelado Un dragón O controles Un dragón Escoge un color Y añade mana Del color escogido No está mal Para un mazo así Trul Mira por tres Crea un tesoro Sacrifica un tesoro Ella es mejor Que el azul Que el sailor Y el sailor Tenía juego Robas dos cartas Y creas un tesoro Y sacrificas Un artefacto De una criatura Es un bill at rise Robas carta Bueno Típico Aventura en the dungeon Si has completado Una dungeon Es un dismember Uff No sé qué decir Aunque encanta Permanente Y los convierte En tesoro Al final Le estás dando Rampeo Bueno Una mítica Suena una flipada No Raptor Estoy pensando lo mismo Oh Vamos El mejor El mejor Removile De toda la colección Cuando entro en juego Auxiliar Non-land permanent De coste dos A menos que Se vaya del juego Dragon's Fire Revelas un dragón O escoges un dragón Que controlas Tres palos Hace al A la fuerza De la carta Bueno Del dragón Este el que robas Vida La de Ganas de esto Devuelves el bicho Con un contador Bueno Bueno Cuando ganas vida Pones un contador En este bicho Y Scry Se acaba de mear Se acaba de mear Al fucking A la fucking Priest Y al fucking León Gatito Tre 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 La Sarra Scry one Increíble Increíble Este bicho Dancing sword Más dos Más uno Y cuando la criatura Equipada Muere Esto A tiene Living weapon Se vuelve Un construct Con vuela Y ward one Y deja de ser Un equipo Es muy buena Esta Muy buena Esta Van Temry Oh Mama Ya he avisado Que va a ser Un video Largo Hostia Veinte cosas Vale Ataca Death touch Más uno Más cero Death touch Más tres Más cero First strike Death touch Hemos los dicho El cinco Tres Tocho Dungeon Descarta Carta Vale Es una Raven's crime Pero Si lo juegas Con un tesoro Es un puto Soul size What Devore intellect Wow Wow Increíble You come to a river Ok Fight the current Devuelves un permanente A su mano O La criatura Obtiene más uno Más cero Y no puede ser bloqueada Bastante bueno A ver Versátil Una tierra Ah La tierra Bicho Si controlas Más de dos tierras Entra girado Y por cuatro Se vuelve Un tres Dos goblin Cada vez que ataca Crea un goblin Atacando Atacando Raptor Chetaísima Salande Un troll Se pone en el top Se vuelve a la mano Ah En el grave Yard No la has visto Buah Una tierra Que si es la Tercera O más La segunda O más Entra Tapet Se vuelve bicho Y cuando pega Caga un token Es un tres Dos Por cuatro Ganas vida Ganas dos Ganas cinco Crea un tesoro La criatuna No puede ser bloqueada Uff Y luego Un descarte Por un negro Que Descarta una carta En plan Ravenscrine Y luego Si has gastado Un tesoro Es un thought size Eh Bueno Es un cuatro Tres Con cuerpo Que no está mal Bueno Tienes la carta Que es ciclo Otro Osvaldo La pot De artefactos Sacrificas un artefacto Y pones un artefacto Coste más uno En el juego Eh Ya tengo dos Osvaldos Eh Ojo eh Con el Osvaldín Y el artefacto Este que da tres Sur Más cuidado Aún Wizard class No tienes mano Máxima Es una saga Clase Es una clase Vale Para subir de clase Tienes que pagar coste Y como sorcery Cuando esto se vuelve Level 2 Robas dos cartas Nada mal El wizard class Cuando robas carta Pones un contador En la criatura Que controlas Nada mal Este Este hechizo Costa Uno verde Si casteas A un azul No puede ser Contra Arrestado Adiós Teferinis Ni tan mal Esto Se endereza A otra cosa Que no sea Él Bueno Se pone contadores Otro Treasure chest Cuidado Con los Treasure chest Cuidado Con los Treasure chest Krem Un plumet Esto ya hemos visto Que es un poco Flojo Cuando muere Se aventura A ver La imagen De la colección Cuando ataca Enrolas Un dado De 20 Bueno Exilias Dos Exilias Tres Cuidado Que te hace La cena El bicho Que es esto Pones Un hamster Y por X Se vuelve Un Un bichardo Un 3-3 Es una Piannalar Básicamente Cheta Me gusta mucho El minx Te pone un hamster Sabes Todo lo troll Que podría ser En una colección De dragones Y mazmorra Más 1 Más 0 Y arrollar Cuando entra Un juego Se equipa O te crea Un token No está mal Bueno Sacrifica Un permanente Cada jugador Cada oponente O sacrifica Dos Están muy guapas Las fundas Del pase Si Trickster Talisman Vamos a ver Quiero jugar Emry Más 1 Más 0 A la criatura Y si lo sacrificas Te pone un token De la criatura Wow Muy buena Se pone contadores Es mejor el El otro Null Guard Guard Que es Guard 1 No Guard Desdiscar A card Un vampiro De Sengir 2.0 Y el Descarta Carta Es muy doloroso Un vampiro De Sengir Brothers Vale Venturing To The Dungeon Estas de la promo El Battle Hammer Hammer Time Hammer Time Hammer Time Mira baja Por 1 Y da 4 Más 0 Menos 11 Menos 11 Ya pero vale 6 Hermano Esto es bueno Para Draft Guardian of Fate Vigilance Flash Atentos Tus criaturas Face it out Oye Cuidado con este Bicho Con este Espiritillo Este espíritu Es muy bueno Vigilance Flash Y encima Te salva El Board Cuidado Y el Dwarf Este sobre Nos ha salido Bastante fresh Llevamos 20 minutos Seguramente Hago una parte 2 De esto Bueno La criatura Vuela Y aventuras En la Dungeon Ward 1 Abriré hasta las 25 Y luego grabaré El segundo vídeo Las Ward Estas Que bueno En que momento Sabes si es una Dag Ok Mordenkainen Que es un Ah es Mordenkainen Es nuevo Por 6 Robas 2 cartas Luego pones una Carta De tu mano En el bot Bueno No está mal La habilidad Entra por 5 Creas un perrito Igual A la fuerza Del doble De cartas De tu mano Y no es una ilusión De esas que se muere Cambia tu mano Por tu biblioteca Y obtienes Un emblema Que no tengas Tamaño Tamaño De mano Máxima A ver Es troll Para que engañarse Es un pelín Trull Lo mínimo Robas 2 cartas Scry robas 2 Scry robas 3 Pero Bah No es suficiente Dragon Tartel Vamos a ver Se gira Y gira Otra criatura Y ninguno De los dos Se endereza Pero es un 3-5 Ninguno De los dos Se endereza Pero es un 3-5 Es difícil De matar Y tiene Flash Adiós al Lurrus Pero claro La hostia Te la llevas Pero no se endereza Nunca Y tiene Flash Cuidado La tortugina Me gusta La tortugina Me gusta Vamos a ver Raptor Ya pero Muy lento 5 palos Y haces Dos daños A cada jugador Si La tortugina Cuidado Robas Carta Osea Es un revitalizar Artefacto La veo Muy buena Esta En replay No Es un huevo La veo Fresh Amenaza Si está Equipado Vampiros Esqueletos Y Zombies Más uno Más uno Un lord Que le estima Que no baje Por tres Y puedes Poner Esqueletillos Cada vez Que mueren Bichos Es bueno Pasa Que Clérigo Fighter Clash Otra clase Busca Equipos Y te los Ponen La mano Ya de primeras Urza Saga Pagas Tres Equipar Vale Dos Menos Increíble Y obliga A bloquear What A Fuck Esto A ver Vale Un millón Se jugaría Por Skolar O alguna Cosa Así Me excita Dejamos Veinticinco Lo dejamos En media Ahorita Oh Trelazarra La segunda El bicho De los tokens Este me gusta El counterventure Pero es peor Que un divide By cero Otro artefacto Puedes poner Un Instrument Vale Puedes poner Un contador Al principio Del un keep Buscas Una criatura Con maná Balú Igual A los contadores De instrumentos Revelarlo Ponerlo En tu mano Y si es legendario Crea un tesoro ¿Se viene Urza? ¿Se viene Urza O no? ¿Se viene Emry Band? Emry Band Emry Band Emry Band Estoy en bug Eh Este artefacto Es demasiado Troll ¿No? Si es negro Lo exilias Y si no Lo faiseas No está mal Una Klimbower Bueno Por tres Es como un bastón De la dominancia Mini bastón De la dominancia La criatura No se endereza Y pum La mierda Es guay Y con Paradox ¿Qué? Con Paradox Esto es bastante Fresh Guard tres Qué bueno Fifty feet of rope Me gusta mucho Círculo de teletransportación Al principio De tu end Exilias un artefacto Una criatura ¿Qué controles? Una tasa De artefactos O criaturas Bueno Mejor que una tasa Porque es un encantamiento Lo que no es criatura Indestructible Pero Evita el azul Guau Guau Muy potente Muy potente Muy potente Esta colección Trelazara Uuuu Sarra La tercera Perfecto Más uno Más uno La criatura Y aventuras Esto es muy bueno Pones un counter Y entras En la dungeon Que básicamente Le haces perder Una vida Es Un contador Y pierde Una vida Esto es muy bueno Otra clase El segundo Es Hechizo Que juegas Cada turno Vale uno Menos Esta clase Es buena Clase de monje No de monque Cuando Se vuelve Nivel 2 Devuelves Hasta dos Permanentes No tierra A su mano Muy buena Esta clase Solo que Solo se puede hacer Como sorcery Al principio Al principio De tu mantenimiento Exilia El top card De tu library Ah vale Las clases Son como sagas Pero no se sacrifican Y mientras Y mientras Esta exiliada La puedes Castear Mientras Hayas jugado Otro hechizo Lo que Se conservarían Las clases Eso es lo que Me costaría De saber Se conservan Las clases Porque Si no Está muy Chetado Como lo ve Raptor Tío Me quedan Dos sobrecitos Y lo voy a cortar Que llevamos 30 minutos De vídeo La gárgola Esto Esto Que hace esto Uy 4-4 Por 5 A ver Es draft Esto No te queda Claro No te pasa Lo que a mi Yo creo Que se queda Porque no pone La condición Gana eso Sabes Pero sigue Quedándose Todo Bueno Este bicho Para draft Es increíble Vamos Mind Flayer Te quedas Bichos 3-3 Por 5 Mind Control Con patas Hostia Así de claro Lo digo Uff Uff Lo tengo que dejar Para una segunda parte Cuando entra En el juego Escoges Instant Y source De tu cementerio Luego roleas Pones una carta En el top O la devuelves A la mano No está mal El segundo hechizo De cada turno Se pone un contador No tenemos Ningún problema Con este bicho Le falta Yo que se Lifeling O algo así ¿Sabes? Increíble Eh vale Ya hemos visto esta Vemos que hay Plamet El counter Que no está mal ¡Bolo! El guía de los monstruos Un humano hechicero Cuando juegas Un spell De criatura Que no comparte Tipo Con una criatura Que controlas O en tu cementerio Copias el hechizo Y lo entras Como un token Eh Vale Seguro que podemos Montar algún combo Con el maldito bolo Segurísimo Ahora dadme un segundo Doy gracias A todos los que Habéis visto Este vídeo En Youtube Sobre todo A la gente Que ha estado En Twitch Como Raptor Un abrazo Espero que disfrutes Este vídeo Y hago El cortecito Meto la intro Y hago una pausita Y grabaré La siguiente parte Así que Nada Si os ha gustado esto Dejadlo en la cajita De comentarios Habéis llegado hasta aquí Ponedme un corazón De cualquier color Que no sea rojo Para que yo sepa Que habéis llegado hasta aquí Que tenéis La campanita Que le dais al suscribirse Bla 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 Seguidme en Twitch Tenéis mi link Abajo Con todas las redes Sociales Con mi Instagram Con mi Twitter Con mi todo Con mi Yo que sé Las redes sociales Que tengo Ya sabéis Que me las lleva Todas Pinquita Y yo no No controlo Mucho De todo esto Así que Nada Que lo hayáis disfrutado Y hasta la siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima